Bueno, el video, a pesar de tu amor, que es mi primer videoclip, nos hemos demorado en hacerlo más o menos como 5 meses, entre la preproducción y la postproducción, que significa crear la idea y luego, bueno, escoger las escenas y todo eso. Son 5 meses de arduo trabajo para que sea un producto de calidad, para que pueda entrar a las cadenas internacionales como son MTV, Renoso, así que esa sí es la finalidad sobre todo, ¿no? Y por supuesto que le guste todo el mundo, ¿no? Que se conecte junto con la canción. No fue tan sencillo actuar, pero felizmente que el chico con el que grabé el video, el galán, en este caso, me ayudó un montón. Me cayó súper bien desde que lo conocí, así que me ayudó en las escenas, me hacía chistes, cosa que yo me había relajado un poquito, porque no tengo experiencia en actuación, sin embargo, creo que fluyó todo y aunque se tuvieron que repetir algunas escenas varias veces, al final quedaron creo las mejores y yo creo que sí convencí al público al menos de que podía actuar en esas escenitas al menos. Esta canción, A pesar de tu amor, la compuso Claudia Brand, que es una computora argentina. El tema trata básicamente de cómo superar una relación amorosa fea, dañina, esas cosas que uno quiere dejar en el pasado, ¿no? En la misma letra lo dice, a pesar de vivir 20 meses de horror, voy a sobrevivir, dice la letra, ¿no? Es un poco en respuesta a mi primer sencillo que se llama Entre el Espada y la Pared. En esta canción trato de decirle a las chicas y a los chicos, ¿no? Que sí se puede sufrir por amor, pero lo importante es salir adelante y sobrevivir. Eso es lo importante, ¿no? Sobrevivir a pesar de que uno puede estar muy triste por dentro. Sí, por supuesto que me encantaría hacer otro videoclip dentro de muy poquito tiempo. Ya tengo algunas ideas para siguientes trabajos, todavía no puedo adelantar nada porque acabo de lanzar el primer videoclip, pero sí, 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 tengo la idea de hacer mucho más videoclips, eso espero, espero que mi carrera sea a largo plazo y tener muchos años en la música y poder vivir esto durante... hasta que se diga, digita, digita. Lo pueden encontrar en mi página web oficial, que es nicolay.com. En una sola L, filman con 2Ls.com. Ahí están los links de mi Facebook, que es el único que tengo, que es este... Ahí van a ver fotos grandes. Lo único, yo siempre inscribo ahí, estoy conectadísima con todo el mundo. Aparte de mi Twitter, el Hi-Fi, todavía los que usan, todavía hay gente que me tiene por ahí. También tengo MySpace, por lo que están conectados por ahí. El canal de YouTube y además invitarlos porque todo este mes de noviembre voy a estar en una temporada súper especial en la tarima, en Miraflores. Es un local bello, lindo, muy acogedor, va a ser un show acústico. Hola a todos, soy Nicole Pilman y les mando un besote desde aquí, la página Popstar de VIVFM. Muchas gracias por su apoyo, por votar por mi canción, por mi video y sigan apoyando. Ya saben que me pueden visitar en mi página web nicolaypigan.com. Ahí está el enlace del Facebook, del Twitter, para que estemos conectados. Un beso. Chao.